Yo escucho la palabra, el nombre Juan Máximo Reynoso y solamente me río, empiezo a recordar todo, qué gracioso. Todas las anécdotas con Reynoso, podemos estar 10 programas hablando de Reynoso. Bueno, pero con Reynoso, cuéntale la mía. Escuchá la del Che. El Che tiene mini, pero hay una que vamos trotando, nos mandan a trotar, corriamos todo el día, todo el día, todos los días corriamos. Bueno, salimos todos corriendo y claro, el Che, que es un tipo súper despierto, empezó. Oh no, y lo imitaba a Reynoso, igualito, así igualito. Puta hueón, putas hueones, parecen como coliquitos de San Juan de no sé qué cosa. De kinder, hueón. Bueno, todo esto iba el Che, que nosotros nos íbamos todos cagando de risa, y el Che taca, 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 así, pero te hablo, la pasada era 12 minutos, 7 minutos sin parar. Todos, todos corriendo, no, cagá, cagá, cagá. En un momento para, porque se había quedado ya sin repertorio, lo había imitado completamente, y se siente del fondo. ¡Sigue, hueón! ¡Sigue! Y estaba Reynoso, en todos los 7 minutos corriendo con nosotros. Y estaba tremido, hueón. ¡Sigue, hueón! ¡Sigue! Por la maleta, así eres. Por la maleta, no tuvo nada. ¡La peruanada! ¡La peruanada! ¡Por la maleta! Le gritaba. ¡Ay, hueón! Ese día, no, no, pero Juan no tenía de hijo, no, las cosas. El día que le pegaste al muñeco. Y que me amenazó con que no me quería llevar. Iba a arrancar y me dijo. Y se enojó conmigo después porque me dice. Tú, hueón, los defiendes. Le pongo un platito, le pega el platito. Le pongo un muñeco y le pega el muñeco. En mi defensa, el hueón llenaba la cancha. Hacíamos pases entre nosotros, pero habían 250 platillos, 3.000 conos, 500 destacas, hueón. Era imposible no darle algo, hueón. Era imposible no pegarle. Y a lo que había que pegarle, no se le pegaba, que eran las banquitas. No, y aparte, Juan te decía. No puedes hacer esto. ¡Pah! Y platiaba el ángulo. En zapatillas. ¿Vaya? No, y un día, un día yo, él le estaba enseñando, no sé, no sé. Le estaba enseñando algo, creo que a Hernán. O no, no me acuerdo. Acarando, no me acuerdo. Y le da el muñeco. Le da el muñeco. ¿Me entiendes? Y yo estaba, o sea, le estaba hablando a Acarando, ponle. Y yo estaba de central, o sea, estaba al otro lado de la cancha. Y yo volteo así, le digo al moncho que estaba a mi costado, ¿no? Le digo, ¿ves? No se mueven y le das, huevón. No se mueven. O sea, imitándolo, ¿ves? Como nos decían nosotros, ¿no? Los muñecos no se mueven y le das, huevón. Y ahí quedó, pues, ¿no? Chongo entre nosotros, nos reíamos, jajaja. Al día siguiente. Por la espalda, ¿no? Me dice. Por la espalda, ¿no? Yo no entendía, huevón. Yo no entendía. Y me seguía. Por la espalda, ¿no? Por la espalda. Y terminé el entrenamiento. Y lo veía a Machalío, que era el que grababa todos los entrenamientos. Estaba atrás mío, huevón. Estaba grabando el entrenamiento y se me escucha a mí. No se mueven y le das, huevón. A la tarde, dice que a la tarde cortaron las imágenes y se sentía. No se mueven. Y le das, huevón. Con la espalda. Hacía mierda. Todo me pasaba con Juan. Pero era un tipo raro. Porque me echaba en entrenamiento y de ahí se sentaba a mi costado a cagarse de risa. Porque yo hacía bromas, jodía a todo el mundo. Y se cagaba de risa conmigo. Pero 10 minutos antes me había volvido al entrenamiento. Él lo admitió. ¿Te acuerdas que un día nos dijo? Tiene una bipolaridad. Soy bipolar, dijo un día. Sí. Él nos lo dijo. Es muy especial, pero es un genio. Sí, es un genio. Es el mejor lejos. Si tienes cabeza para aguantarlo, te ayuda a crecer mucho. Es el mejor. Es el mejor. Yo, de todos los que he tenido, debe haber sido de los que más me ha hecho crecer. Sin duda.